Nada más porque ya mismo vamos a hacer contacto con Agustín Fontenla en España, nada más y nada menos donde hay oficialmente nuevo gobierno, una coalición. Por primera vez se pone en marcha en España en la era democrática. Agustín, ¿cómo va? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Por ahí, saludos. Efectivamente, ¿sabés qué? Es el primer gobierno de coalición de izquierda desde el retorno a la democracia en los años 70. El presidente juró hoy, después de un largo recorrido, te diría, las elecciones generales, primero fueron en abril, dieron un gobierno fallido, no se llegó a investir un presidente del gobierno. Hubo que esperar hasta el mes de noviembre, donde hubo otras elecciones, donde el Partido Socialista volvió a ser el primero en la votación. Pero luego hubo que esperar negociaciones con Unidas Podemos, recordarás el partido de Pablo Iglesias. Y luego con una fuerza independentista de Cataluña que tenía la llave de alguna manera para esa investidura. Bueno, llegaron a ponerse de acuerdo y el rey Felipe VI hoy presenció y realizó la jura del Consejo de Ministros, lo que sería el gabinete aquí en España, del gobierno de Pedro Sánchez. Un gabinete muy particular con mucha presencia femenina. De hecho, hay un eje central que aparece en este gobierno flamante español, que es precisamente la causa femenina. Aparece la causa feminista, quiero decir, se habla allá, también tiene muchos problemas con respecto a la violencia de género. De hecho, en las últimas horas se conoció otro caso que conmueve a España. Por lo tanto, esto me parece novedoso y de alguna manera que se puede linkear con la actualidad argentina, donde también hay un ministerio que específicamente se va a ocupar de este tema. Totalmente, Pablo. Mirá, fíjate, en el gobierno que había hecho, aunque fuera un gobierno en funciones, el gobierno anterior de Pedro Sánchez, era el gobierno con mayor cantidad de mujeres en toda la Unión Europea. En este caso, este nuevo gobierno que se forma ahora, que no es en funciones, sino es un gobierno con la plenitud de todas las herramientas que tiene un ejecutivo aquí en España, tiene solo una mujer menos que hombres, pero tiene tres vicepresidencias, cuatro vicepresidencias, si contamos la de Pablo Iglesias, pero tres vicepresidencias ocupadas por mujeres. Y además tiene puestos como el Ministerio de Economía o el Ministerio de Hacienda o el Ministerio también de Relaciones Exteriores, que son tres ministerios muy potentes, ocupados por mujeres. Y además de ello, tiene el Ministerio de Igualdad, que está ocupado por otra mujer. Por lo tanto, sí, mucha presencia de mujeres en un gobierno que, como vos también lo decías, España es uno de los países donde mayor vibra tiene, digamos, mayor recepción tiene en la sociedad que se logre la igualdad de género, que se logre la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y que se combata también la violencia machista. Lo nombrabas antes en tu intervención, tiene que ver con el problema de Cataluña, esta cuestión que todavía no está resuelta, evidentemente, da la sensación que hay paz, pero uno no sabe hasta cuándo y en qué términos. Quería preguntarte si eso también es uno de los ejes centrales, estimo que sí, de este nuevo gobierno. Y la otra cuestión también es, bueno, darle cierta estabilidad a una política como la española que viene siendo medio un tembladeral, no termina de realmente establecerse como seguramente el español medio desea. Bueno, mirá, por un lado, una de las vicepresidentas de estas tres vicepresidencias de mujeres, que es Carmen Calvo, que era la vicepresidenta del gobierno de las funciones de Pedro Sánchez, dijo hoy, bueno, está constituido el gobierno, ya podemos sentarnos a hablar con Cataluña. Uno de los acuerdos que se habían hecho para que esta fuerza soberanista de Cataluña apoyara a Sánchez, era que se estableciera una mesa entre gobiernos del gobierno español y del gobierno de Cataluña. Bueno, hoy la vicepresidenta Carmen Calvo dijo, ya estamos listos para sentarnos a negociar. Y hay un ministro que aparece ahí medio solapado, que es el ministro de Sanidad, pero que en realidad es el número dos del Partido Socialista Catalán. El Partido Socialista Catalán, que es un partido con muchísima fuerza en Cataluña, bueno, va a ocupar el Ministerio de Sanidad y es una de las personas que seguramente Sánchez va a utilizar a la hora de negociar con los catalanes, porque no solamente se ha negociado la investidura, sino que también se ha negociado, y habrá que ver si eso fructifica de alguna manera, es el apoyo de los republicanos, es decir, de los catalanes de Esquerra Republicana, de este partido independentista, a los presupuestos de Sánchez. Sánchez, tanto en el gobierno en funciones, en todos estos meses que ha estado, ha ido prorrogando los presupuestos del Partido Popular, por lo tanto sería la primera vez que el Partido Socialista, desde que vuelve al gobierno, tiene unos presupuestos propios. Agustín, quería preguntarte por otra cuestión que es, bueno, la cuestión argentina, obviamente está bien, este gobierno tiene nada más que horas, uno estima a priori que por su origen político tendrá buen vínculo con la Argentina, pero hay razones culturales y sobre todo comerciales que a nosotros nos hacen ver lo que está ocurriendo en España. ¿Se dice algo respecto a nuestro país? Sí, te diría que, mira, lo que sucede, y yo creo que hay bastante cercanía entre lo que piensa el empresariado español y lo que empieza el gobierno de España en estos momentos. Creo que han recibido muy bien las primeras medidas de Alberto Fernández y ya habían recibido bien la candidatura de Alberto Fernández, pero tanto a los empresarios, y te diría que a buena parte de los funcionarios políticos, si dejamos de lado a Podemos, hay cierto resquemor con la figura de Cristina Kirchner, y hay cierto temor de qué pasaría, de qué podría pasar en un gobierno argentino si Cristina Fernández Kirchner es la que tiene la botonera del poder argentino. Por ahora están satisfechos con las medidas que ha tomado Fernández y hay cierta sintonía entre Sánchez y Fernández, habrá que ver cómo se desarrolla el gobierno argentino y de ahí veremos cuál es la respuesta de España. Hace unos pocos días había un editorial del diario El País, que es el diario más importante de España, digamos, saludando positivamente las medidas del gobierno. Pero esto recién empieza, habrá que ver cómo se desarrolla esa relación. Exacto. El gobierno, tanto de Alberto Fernández como allí el de Sánchez, recién comienza, así que habrá que ver noticia en desarrollo, como nos gusta decir Agustín. Espectacular, como siempre. Gran tarea. Diego, un abrazo y te adelanto nada más. También esto es un dato importante de la política española y de la economía española y también de la realidad argentina porque en unas semanas, días quizás estaré por Argentina y pienso llevar algunos productos de la economía española como el jabón ibérico o el vino tempranillo o el de Rivera Alduero que pienso llevar al canal para degustar en vivo. Pero se me está por peantar un lagrimón, le digo en serio, si me va a traer un jamoncito ibérico, yo le digo, me vuelvo loco. Realmente, después nos vamos a poner en contacto, le voy a decir qué me puede traer de allá de San Miguel. ¿Le parece? Jamón ibérico, algunos quesitos manchegos también. ¿Cómo no? En ese orden. Alguna tortilla si supera las 12 horas de vuelo en avión. Bueno, algunas cositas para degustar ahí en el piso estos productos ibéricos. Una promesa que quiero hacer en directo, Diego. Muy bien, sabe que yo lo quería antes, ahora no se imagina mucho más. Gran tarea, como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo, Diego. Hasta pronto. Chao. Agustín Fonten, la atención. Un gran periodista que nos cuenta todas las novedades de lo que está ocurriendo en Europa, en este caso de España.